En efecto, hay una circulación que va incrementando de COVID, como desde el 16 de octubre iniciamos esta campaña de vacunación invernal combinada o de manera en el mismo momento se vacunaba tanto de influenza para COVID. La vacunación con influenza ha tenido un avance importante del 76 por ciento con más de 26 millones de dosis aplicadas a nivel sectorial. Sin embargo, en COVID-19 sí hemos encontrado que la cobertura no avanza a la misma velocidad. Actualmente es una cobertura del 28 por ciento con un poco más de 5 millones de dosis. Entonces, por eso recordar que estamos todavía en una época invernal, hay una circulación del virus, aunque en una proporción mucho menor que lo que ha habido en otros años. Es importante vacunarse, por eso hacemos el llamado a la población de que acudan a sus centros de salud. La vacuna debe estar en todos los centros de salud del primer nivel de atención.